Liturgia de las Horas Martes de la séptima semana del tiempo ordinario Tercera semana del salterio 25 de febrero, hora nona Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén, aleluya Himno, oh Jesús que en tu cruz has demostrado tu gran amor, tu gran misericordia y tu fuesta nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora y al llegar a la tarde de la vida en gozo eterno el Padre nos acoja gracias Padre a ti porque nos llamas a Jesús que en su sangre nos redime y al Espíritu Santo luz y guía de este pueblo que al cielo se dirige amén, salmodia, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar la boca se nos llenaba de risas la lengua de cantares hasta los gentiles decían el Señor ha estado grande con ellos el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negüed los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares al ir iban llorando llevando la semilla al volver vuelven cantando trayendo sus gavillas gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad si el Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles si el Señor no guarda la ciudad en vano vigilan los sentinelas es inútil que madruguéis que veléis hasta muy tarde los que coméis el pan de vuestros sudores Dios los da a sus amigos mientras duermen la herencia que da el Señor son los hijos una recompensa es el fruto de las entrañas son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud dichoso el hombre que llena con ella su aljaba no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad dichoso el que teme al Señor dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos comerás del fruto de tu trabajo serás dichoso te irá bien tu mujer como una ave fecunda en medio de tu casa tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa esta es la bendición del hombre que teme al Señor que el Señor te bendiga diga desde Sion que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida que veas a los hijos de tus hijos paz a Israel gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el que teme al Señor del libro de los proverbios no robes al pobre porque es pobre no oprimas el desgraciado en el tribunal porque el Señor defenderá su causa y pondrá zancadillas a los que se las ponían librará el pobre que clamaba y salvará la vida de los pobres oremos Dios nuestro que enviaste un ángel centurión al centurión Cornelio para que le revelara el camino de la salvación ayúdanos a trabajar cada día con mejor entrega en la salvación de los hombres para que junto con todos nuestros hermanos incorporados a la iglesia de tu hijo podamos llegar a ti por Cristo nuestro Señor amén bendigamos al Señor demos gracias a Dios a Dios amén amén Gracias.